hola a todos y bienvenidos a este vídeo en detalle del volvo xc90 en este caso con la motorización de 8 twin es decir la híbrida enchufable de 390 caballos fracción integral y cambio automático de 8 velocidades junto con el acabado el redesign en este color thunder rain y su tapicería correspondiente comenzamos este vídeo y os mostramos en detalle el exterior interior y los aspectos técnicos de este modelo y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Empezamos nuestro video, como siempre, con la parte del exterior. Empezamos con la parte trasera, en la que lo primero que vemos ya es el nuevo color Thunder Ray, que es este color gris con ligeros tintes azulados según se vea la luz, y que es un color que le sienta fenomenal a este Volvo XC90, además con esas molduras en negro que luego vamos a ver, que es un nuevo color, como os digo, para estos Model Yard 2020. En la parte trasera hay cosas que no cambian, como son esos pilotos, como siempre, con esa marcada línea de hombros, en T2 en tecnología LED, y que otorgan esta silueta tan característica del Volvo XC90. Como os hemos dicho al inicio del video, estamos en una versión T8, T8 Twin, en acabado, redesign, y como sabéis es un motor que combina la parte del motor térmico de gasolina con 303 caballos y un motor eléctrico que mueve al eje trasero de 87 caballos. Luego os comentaremos más detalles de este modelo híbrido en la parte de técnica. Moviéndonos a la parte inferior, como veis también tenemos esos detalles en negro, en esos contornos de los reflectores, tenemos esas salidas de escape trapezoidales, con las salidas reales en la parte interior de los mismos, y ese difusor trasero también acabado en este color Thunder Ray. 4,95 metros de largo, 1,92 metros de ancho y 1,78 metros de alto son las dimensiones exteriores de este Volvo XC90, que en este restyling que he recibido recientemente no cambia ninguna de sus medidas ni sus características principales. Pero aquí moviéndonos al perfil, sí que podemos ver algunos de los cambios. En primer lugar, las llandas que las vamos a ver ahora, y quizá lo que más llame la atención también son estos detalles en negro brillante. Si recordáis, las otras versiones R-Design, en las versiones Model Dia 2018-2019, estos acabados serán en un color metalizado mate. Ahora, como veis, están acabados en este acabado en negro brillante, que otorga un look aún más deportivo a este Volvo XC90. Y con este color Thunder Ray que os comentaba antes, junto con las barras entesos, podéis fijar que también incluyen este acabado, otorga un aspecto muy musculoso y muy deportivo a este Volvo XC90. Tenemos los mismos retrovisores, retractables eléctricamente. En este caso tenemos cristales Privacy, en esta parte trasera, oscurecidos. Y tenemos un nuevo diseño de llantas, como podéis ver, de 20 pulgadas, que son las llantas de serie para este acabado R-Design. Como veis, son unas llantas que además tienen un acabado muy aerodinámico, son unas llantas muy trabajadas, no sé si lo podéis apreciar en esta toma, pero son unas llantas que van bastante cadenadas, tapan bastante la parte interior y que estoy seguro que cumplen también una razón aerodinámica. Unas llantas con unos neumáticos en medidas 2,75, en este caso de perfil, si no me equivoco, perfil 45 exactamente, y radio 20, como os hemos dicho. Son unas Michelin Latitude Sport 3, que son unos neumáticos que cumplen sobradamente las funciones para este Volvo XC90. Además, dado que estamos en una versión híbrida enchufable, tenemos la toma, como siempre, en la aleta delantera, la toma de corriente, donde enchufaremos la manguera, que luego os enseñaremos la parte técnica, y, como os digo, también cambios en este perfil de este Volvo XC90, así que vamos a ver ahora la parte delantera. Parte delantera ya de este Volvo XC90, donde también podemos intuir algunos de los nuevos cambios para este modelo. En primer lugar, empezando la parte superior, la parte inferior, estrenamos una nueva parrilla en todos los acabados, en este caso estamos en el acabado más deportivo, en el redesign. Bien, estrenamos nueva parrilla con estas lamas, esta especie de puntos, además que veis que tiene un diseño saliente, diferente al que hemos visto en las anteriores versiones del redesign. Tenemos un nuevo logo, como veis, antes esta parte tenía dos huecos, ahora está completamente cadenada, incluso si lleva la cámara de 360, que esta unidad no la equipa. Tenemos los mismos fados full LED, que hemos visto en otros Volvo XC90, y si nos movemos a la parte inferior, encontramos un nuevo labio. Si os fijáis en esta parte, este embellecedor, que en este caso son salidas de aire reales, por aquí encontramos los radiadores del sistema de las baterías. Aquí, si hoy recordáis, tendríamos en las versiones anteriores un diseño en Y, ahora es un diseño más limpio, y tenemos estos labios más acentuados en la parte inferior de este paragolpes delantero, que le otorgan, además, un look más agresivo, más espectacular a este Volvo XC90. Gracias por ver el video. Parte del interior, como siempre, empezamos con el mando. En este caso, uno de los cambios respecto a los Model Gear 2019-2020, es que, si os fijáis, a pesar de que se trata de un acabado R-Design, este mando ya deja de estar perforado. Es un cuero charcoal, igual que el interior, pero ya no dispone de esa perforación, es un cuero liso. Entonces, tenemos los mismos mandos de siempre, de apertura y cierre, apertura, cierre, maletero. En este caso, tenemos portón eléctrico de serie. Luego lo veremos en la parte del maletero. Y también tenemos la función de pánico en la parte de la izquierda del mando. Vamos a abrir el vehículo. Esta unidad no equipa el acceso sin llave. Sabéis que está disponible de manera opcional. Además, aquí podéis ver un poco más en detalle esta pintura metalizada, este Thunder Ray, que la verdad, le sienta muy bien este acabado R-Design. Y aquí tenemos el interior de este Volvo XC90 R-Design, con algunos cambios pequeños que iremos viendo a lo largo de este vídeo y que vamos a ver ahora a continuación en detenimiento. En primer lugar, ya sabéis que siempre empezamos por las puertas. En los acabados R-Design e Inscription, contamos con este cuero Benova de serie en la parte superior de las puertas delanteras y traseras, de ese salpicadero que hemos visto antes. Y como veis, tienen este pespunte en contraste. Tenemos aquí las memorias de los asientos de serie eléctricos con regulación eléctrica, tanto para el conductor como para el acompañante. Y tenemos estas inserciones Metal Mesh, que son una opción sin coste para este acabado R-Design. Sabéis que tenemos también disponibles inserciones en fibra de carbón. Moviéndonos a la parte inferior, encontramos este cuero Nappa perforado, este cuero Nappa, la parte de los reposabrazos, perdón, y encontramos los mandos de los elevalunas, de las ventanillas, de los retrovisores exteriores, y el mando de apertura y cierre del vehículo, además del bloqueo de las ventanillas traseras. Además, encontramos un hueco bastante profundo, un hueco en el cual su parte exterior tiene plásticos blandos, incluso en esta parte inferior de las puertas, y en el cual también encontraremos iluminación ambiental en condiciones de baja luminosidad, que se puede apreciar, y en el cual podemos, por ejemplo, introducir una botella de gran tamaño en esta parte lateral del mismo. En esta unidad equipamos, tiene equipada, el equipo de sonido de alto rendimiento, que ya ofrece un buen rendimiento, ya ofrece una buena calidad de sonido, pero sabéis que tenemos dos equipos más disponibles, el equipo de sonido de Harman Kardon, que es un muy buen término medio, y luego tendremos la excelencia del equipo de sonido de Bowers & Wilkins. Aquí tenemos los asientos para este acabado redesign de serie, con este cuero nap a la parte exterior de los mismos, y este tejido Nubuk, es una especie de piel vuelta de muy buena calidad. Son los mismos asientos que veíamos en las versiones Model Gear 2019, aquí no vemos ningún cambio, aunque sí que es verdad que tenemos disponible dos nuevas tapicerías, bueno, una de cuero que ya estaba disponible anteriormente, y un nuevo acabado en color blond, con tapicería de cuero integral, esto sería un nuevo opcional para este acabado redesign. Además, ya sabéis que podemos incluir también asientos ventilados, como los acabados de inscripción, también de manera opcional. Aquí en la parte inferior, tenemos las regulaciones eléctricas del asiento, podemos regular en extensión la longitud de la banqueta, y podemos hacer regulaciones eléctricas, tanto para la longitud, como inclinación, altura, y inclinación también del respaldo. Las regulaciones típicas que hemos visto también en otras unidades. Además, tenemos este embellecedor en esta parte de la puerta, que además está iluminado cuando lo encontramos, cuando abrimos el vehículo, vamos a ver si se enciende, ahí lo tenéis, que da un toque a este vehículo cuando accedemos de noche, y como detalle tenemos estas alfombrillas también específicas, con ese pespunte en blanco, además de los pedales deportivos. Así que esto sería un poco en cuanto a los asientos, en cuanto a las puertas, vamos ahora un poco más en detalle con el interior. Y para arrancar el vehículo, simplemente con el mando dentro de nuestro vehículo, pulsaríamos una vez para conectar el encendido, mantendríamos pulsado para conectar toda la electrónica, y si simplemente lo que queremos es arrancar el motor, pisaríamos el freno y daríamos un toque. Además el vehículo, dado que es un híbrido enchufable, nos va a arrancar siempre en modo 100% eléctrico. Bueno, vamos con este panel de instrumentos digital, para ello vamos a arrancar el vehículo, para que veáis todas las funciones que están disponibles. Bueno, ahí lo tendríamos, además ya veis que tenemos el mapa configurado a la pantalla central. Como veréis, como si os fijáis, tenemos el modo oscuro, esto quiere decir que automáticamente el sistema cambia el contraste de las pantallas. Como veis el mapa nos aparece en modo noche, y esto es debido a que estamos dentro del concesionario. Como veis, el diseño del panel de instrumentos digital, no cambia en este modo el día 2020, es exactamente igual al que hemos visto anteriormente, tenemos un velocímetro a la parte de la izquierda, y en este caso, dado que estamos en el modo iBreath, tenemos un sistema de edición de conducción económica, aquí nos indica, como veis con la palabra Ready, de que ya estamos listos para circular, si seleccionamos las marchas, porque siempre conectará el modo eléctrico, siempre que esté disponible. Dado que estamos en una versión T8 Twin, una versión híbrida enchufable, como veis tenemos aquí el índice de la carga, tenemos, como veis está la batería totalmente cargada, esta autonomía está en función de los últimos kilómetros también que hayamos recorrido, por lo tanto, puede ser o no real, en este Volvo XC90 yo he llegado a recorrer en torno a 44 kilómetros en modo 100% eléctrico, siendo un poco cuidadoso con el pedal del acelerador, pero como veis 35 puede ser una cifra bastante realista si no tenemos demasiado cuidado con el pedal. También tenemos el medidor de combustible, como veis en este caso, tenemos una autonomía restante de 70 kilómetros, y vamos a ver ahora todos los detalles de esta pantalla. Como veis, en la parte de la izquierda tenemos el velocímetro, como os decía, y podríamos modificar el diseño de esta pantalla, ya sabéis, entre cuatro modos diferentes, entre cuatro temas. Ahora mismo tenemos el tema minimalista seleccionado, pero también podemos escoger este tema cristalino o este tema rendimiento, además de este tema anillos romados. Vamos a dejar el que estaba. Y en cuanto a este panel de instrumentos digital, en cuanto a su diseño, esto sería todo. Sí que es verdad que, por ejemplo, si seleccionamos diferentes modos de conducción, como podéis ver, si seleccionamos el modo power, vais a ver que se nos conecta al motor de combustión. Ahí lo tenéis. Y nos aparece además un tacómetro en esa parte del medidor de conducción eficiente. Si volvemos al modo hybrid, como veis nos cambia ese medidor de conducción. Y como veis, también en función de los modos de conducción que vayamos seleccionando, nos aparecerá siempre indicado en la parte central de ese tacómetro o ese medidor de conducción eficiente. Si seleccionamos marchas, por ejemplo, también veis que nos aparecen seleccionadas, nos aparece la marcha que vayamos introduciendo y también veis que tenemos manejo secuencial para este Volvo XC90 T8 Tui. Vamos con los mandos de la izquierda del volante. Como veis, ya sabéis de otros vídeos, tenemos los mandos del control de rocero. En este caso, dado que tenemos el sistema Intel i6 de serie, en este Volvo XC90 y en la gama 90, pues tenemos muchas funciones de serie. Las que os vamos a comentar ahora son todas las funciones que hay de serie en este Volvo XC90. Para conectar el control de rocero, simplemente dejaríamos la velocidad de esta manera. Ahora vais a ver, obviamente, que no me deja, dado que estamos con el vehículo parado. Y subiríamos velocidad de 5 en 5, bajaríamos de 5 en 5 con esta tecla de más y de menos. Con estas teclas ajustaríamos la distancia con el vehículo delante. Obviamente, tampoco me va a dejar aquí, pero nos aparecería reflejado en esa pantalla central donde la zona del velocímetro. Esto en cuanto al control de rocero adaptativo. Si nos movemos a la izquierda, activaríamos el Pilot Assist, que ya sabéis que es el sistema de conducción semi-autónoma de nivel 2, que sería capaz de conducir, sería un sistema añadido al sistema de control de rocero adaptativo. en el cual el vehículo es capaz de gestionar de una manera limitada la dirección. Y por último, si nos movemos al menú de la izquierda, activaríamos el limitador de velocidad, que en este caso está según las señales de tráfico que detecta actualmente. Pero aquí podéis ver cómo sube de 5 en 5 y baja de 5 en 5. Y si mantengo pulsado, pues subiría la velocidad de un sistema que también es bastante interesante. Y en la parte trasera de este volante tenemos también, como siempre, los manos de las luces, luces en tecnología LED de serie para todas las funciones. Tenemos función de apagado, que siempre conectará las luces delanteras de día, luces de posición, luces de ruce, luces automáticas y por último tenemos la función de largas automáticas. Esta unidad equipa el sistema de serie, las faros full LED de serie y vamos a verlos ahora de todas formas desde el exterior. Tenemos intermitente, por supuesto, un toque, ráfaga y botón no reset para el ordenador de viaje. ¡Gracias! 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 Y a la parte derecha del volante tenemos los mandos desde los cuales regulamos el sistema multimedia o el ordenador de viaje. ¿Cómo lo activamos? Pulsando este botón, como veis se nos despliega esa pantalla en el panel de instrumentos digital y veis que nos aparecen por ejemplo los consumos medios, consumos instantáneos, velocidad media, tiempo de viaje. Tenemos además dos parciales, uno que nosotros ponemos a cero y el TA que es el que el vehículo pone a cero aproximadamente cada dos horas después de cada trayecto y aquí podemos escoger como veis que queremos que nos muestre en esa pantalla, en ese panel de instrumentos digital. Si nos movemos a la derecha tendríamos el menú de medios, menú de teléfono si lo tuviésemos conectado, perdón, y luego tendríamos por último el menú de la navegación. Siguiendo por estos mandos del volante tenemos también comandos de voz que si lo pulsamos por ejemplo y decimos Tengo calor. Sistema de climatización apagado. Nos va a decir que la climatización está apagado pero si por ejemplo si la enciendo puedo decirle ajustar temperatura a 22. Temperatura ajustada a 22 grados. De todas formas os dejaremos un vídeo de cómo funcionan estos comandos de voz y para que veáis todas las funciones que podemos pedirle a este sistema. Tenemos los mandos para subir y bajar volumen, pasar pista, movernos entre los diferentes menús que hemos visto y este botón que sería la tecla de confirmación también nos valdría para poner en modo mute la radio por ejemplo el sonido y también para colgar y descolgar llamadas. Y por último la parte trasera de esta parte derecha del volante tenemos los mandos de los limpiaparabresas, tenemos el mando del sensor de lluvia que si lo activamos una vez y desde el panel desde esta pantalla census podemos decirle que nos guarde esa memoria y no nos haga falta volverla a activar y en esta parte derecha tenemos los mandos de limpia lunetas trasero. Y en esta parte izquierda tenemos los mandos de regulación de la botonera de la intensidad de la luz, tenemos el mando de accionamiento del portón eléctrico y en las versiones T8 tenemos el mando para la apertura del depósito de combustible. Además tenemos este hueco con tapa, además veis que tiene una apertura muy suave y está totalmente forrado. Además este hueco es bastante interesante por ejemplo para depositar ahí nuestra cartera o unas llaves. vamos con esta pantalla del sistema census de 9 pulgadas la cual tiene un funcionamiento quizá un pelín más rápido que las versiones modelilla 2019 y la cual se maneja ya sabéis de manera táctica. tenemos como siempre los menús preestablecidos de navegación, medios, teléfono y climatización y aquí la última opción que hayamos utilizado además del botón de home que también nos servirá para limpiar la pantalla si lo mantenemos pulsado. Empezando por la navegación ahí lo podéis observar tenemos este modo noche que hace un menor contraste y es más a cada hora de la vista. Podemos movernos a través del mapa ya sabéis pinchando y como os digo me da la sensación de que los tiempos de respuesta son más rápidos respecto a las anteriores unidades que tampoco era malo ni mucho menos pero siempre es de agradecer un poco más de rapidez a estos sistemas. Para introducir un destino sería tan fácil como introducir aquí de esta manera por ejemplo podremos utilizarlo dibujando las letras o con un teclado normal. Para volver atrás sabéis que podemos también introducir destinos en el sentido de que podemos establecer una dirección de casa. De todas formas esto ya sabéis que tenemos un vídeo más completo acerca de cómo todos los detalles de este sistema Sensus de 9 pulgadas. Tenemos el menú de medios, sabéis que tenemos conectividad por bluetooth, spotify, Apple CarPlay, Android Auto, todas las posibilidades de conectividad las lleva este Volvo XC90. Tenemos como os decía la conectividad por bluetooth y tenemos en este caso climatizador de cuatro zonas en esta unidad. Como veis tenemos la regulación independiente para conductor y acompañante. Tenemos asientos calefactables en esta unidad y es tan sencillo como regularlo de esta manera. Es un menú bastante sencillo. Si queremos acceder a más parámetros de la climatización como veis accediendo mediante esa pulsación. Accederíamos por ejemplo a las diferentes zonas o incluso podremos ajustar la climatización en los asientos traseros como veremos a continuación además de la fila trasera. Vamos a apagar la climatización y luego si nos movemos a la parte a la izquierda tenemos como siempre las funciones del vehículo. Dado que es un Model YAC 2020 tenemos algunas novedades que os iremos contando una a una. En primer lugar como siempre ya sabéis podemos customizar el diseño de estos botones, podemos colocarlos a nuestro gusto. Así que vamos a ir viéndolos una a uno. En primer lugar tenemos el sistema de control de estabilidad en un modo más deportivo, los sensores de parking delanteros y traseros, la posición en servicio del limpio para brisas y luego moviéndonos a esta parte inferior tenemos la cámara, en este caso trasera, que además veis que tenemos las líneas, nos dibuja las líneas hacia las cuales va a salir la trayectoria del vehículo. Podemos hacer zoom, por ejemplo si tuviésemos una bola de remolque también nos dibujaría una línea hacia donde giraría nuestro remolque y volviendo aquí atrás tenemos el sistema mantenimiento de carril, tenemos el Connecty Safety que es un sistema nuevo, que este ya lo hemos explicado también en vídeos recientes, es una novedad de estos nuevos modelos que también son aplicables a los modelos antiguos actualizando el software y esto lo que nos permite es si un Volvo anteriormente a la carretera que circulamos ha tenido una situación de emergencia, por ejemplo una frenada de emergencia, el sistema nos va a avisar siempre que esté conectado mediante datos, nos va a avisar de que hay un peligro más adelante, es un sistema que ya sabéis que las marcas están intentando a través de la nube hacer este tipo de avisos para hacer la conducción más segura. Tenemos el sistema de detección de señales de tráfico y otra de las nuevas funciones que tenemos es el asistente de velocidad en curva, esto lo que nos hará es a través del pilot assist o el control de cruce adaptativo, nos adaptará a la velocidad en función de la curva, esto quiere decir que si el sistema detecta que va a morir una curva muy cerrada próximamente, pues nos adaptará a la velocidad que tengamos fijada a esa velocidad que va a haber, a esa curva perdón, que va a haber posteriormente. Es un sistema que tenemos que probar, que aún no lo hemos probado, pero pronto intentaremos traeros un vídeo en el que os podemos enseñar el funcionamiento de este sistema. Tenemos la posibilidad, dado que tenemos asientos eléctricos, de ajustar de manera independiente desde el asiento del conductor el asiento del acompañante y luego esto ya lo hemos visto, asistente de límite de velocidad, que nos limita la velocidad en función de las señales de tráfico, colocar un control de cruce de manera normal, sin control de distancia y los dos botones específicos para las versiones twin, las versiones híbridas e enchufables, que es este botón hold que nos mantiene la batería en un nivel en el que nosotros queramos y ya sabéis que no nos va a utilizar la batería siempre que sea por debajo del nivel que nosotros establezamos. Esto quiere decir, por ejemplo, imaginados, seleccionamos que nos mantenga la batería un 80%, todo lo que arregla el sistema posteriormente lo va a poder utilizar, lo vamos a poder utilizar, pero menos del 80% nunca se va a usar, siempre va a estar disponible ese 80% de la batería siempre que usemos esta opción hold. Y luego tenemos la versión charge, que lo que nos hace es, a través del motor de combustión, en este caso del motor de gasolina de 300 caballos, cargar las baterías que están alojadas en este túnel de transmisión. Este modo es útil, por ejemplo, si tenemos las baterías completamente descargadas y queremos cargarlas para circular posteriormente, por ejemplo, por una zona restringida, solo vehículos eléctricos, por ejemplo. Y luego también tenemos la asistencia para evitar colisiones, que ya sabéis que lo que nos hace es tratar de usar la dirección para evitar una colisión frontal. Esto en cuanto a funciones del vehículo y si nos movemos a la derecha ya sabéis que tenemos las aplicaciones, que son también accesos directos a algunas de las funciones del vehículo. Y, por ejemplo, aquí podemos ver el estado del coche, tenemos aquí el nivel de aceite, cuando nos toca la siguiente revisión, o el estado de las presiones de los neumáticos. Luego, en estado comportamental del conductor, sabéis que también nos indica los consumos en kWh a los 100 km del sistema eléctrico. Y, bueno, tengáis en cuenta estos consumos, puesto que el vehículo es totalmente nuevo. Así que esto sería un poco en cuanto a este panel, perdón, a estas pantallas Sensus de 9 pulgadas. Sabéis que tenemos también los ajustes en toda esta parte superior, pero para no alargar demasiado este vídeo, esto sería lo más destacable de este sistema Sensus, como os digo, de 9 pulgadas. Y luego, moviéndonos a la parte inferior, tenemos botones de acceso directo, como ya sabéis, las luces del warning, desempañadores delantero y trasero, mandos para pasar pista, mandos de selección del volumen, y la función de pause o play. Este es un sensor de temperatura del interior, y tenemos aquí el mando de la guantera que posteriormente veremos. Y aquí tenemos una de las novedades de este Model Gear 2020, y es este selector de cambio para los acabados al redesign, que como veis está acabado en cuero. Es un selector de cambio que quizá habréis visto ya en la review que os hemos traído del Volvo XC60, y también que ya teníamos disponible en los Volvo XC40. Como veis, tienen este pespunto en blanco, además es un poco muy fácil de manejar, de manera eléctrica. Ahora mismo estamos en la posición de parking, así pulsaríamos el modo, o activaríamos el modo neutral. Otro toque, activaríamos el modo directa, además en el panel de instrumentos digital, lo vais a ver ahora, nos aparecen indicadas siempre las marchas. Y si damos otro toque, hacia debajo, activaríamos el modo B, que es un modo en el cual el coche retiene más, y nos va a cargar más rápido las baterías. Además, en este modo, si giramos a la derecha, además veis que se nos acaba en el vehículo, podemos activar el manejo secuencial, mediante toques también a la palanca. Hacia la izquierda reduciríamos marcha, y hacia la derecha la aumentaríamos. Vamos a ver ahora las levas al volante. Y como habréis podido observar, tenemos levas tras el volante. Tenemos la leva izquierda para reducir marcha, además veis que en todo momento nos aparece reflejada la marcha en el panel de instrumentos digital, y tenemos la leva derecha para subir marcha. Además, esta leva derecha, por ejemplo, si queremos volver al modo automático, la mantendremos presionada, y veis que ya nos vuelve al modo de norma. Y para volver a la posición de parking, simplemente pulsaríamos este botón. Y debajo del mando que acciona el vehículo, que enciende el vehículo, tenemos el mando para los modos de conducción. Luego pulsaríamos y nos moveríamos a través de los diferentes menús que vamos a ver ahora en la pantalla de este sistema Sensus. Aquí tenemos los modos de conducción, y como veis tenemos varios modos. Vamos a ir viéndolos una a una. En primer lugar, tenemos el Constance AWD, que esto lo que nos hace es obligar, hay siempre modos 4x4, porque ya sabéis que tenemos un motor eléctrico en la parte trasera, y de tal manera que, por ejemplo, imaginad que nos quedemos sin batería en estas baterías, y tengamos que forzar al motor térmico a cargar las baterías, para a su vez que éstas den carga a ese motor eléctrico. Entonces, con este modo de conducción, aseguraríamos siempre que tendremos tracción 4x4 permanente. Tenemos el modo Pure, el modo 100% eléctrico, en el que el coche intentará que siempre vayamos en modo 100% eléctrico, salvo que pisemos a fondo el acelerador y requeramos la máxima aceleración posible. Tenemos el modo Hybrid, el modo por defecto, en el que también el coche va a intentar siempre conducir en modo 100% eléctrico siempre que pueda, que es el modo también de gran eficiencia. Tenemos el modo individual, en el cual nosotros escogemos los parámetros que queremos del vehículo, por ejemplo, en cuanto a dirección, en cuanto a motor, en cuanto a frenos, en cuanto a climatización. Tenemos el modo Power, que de hecho si lo conectamos conectaría el motor térmico y es el modo más deportivo en el cual nos da esos 390 caballos y esos 640 Nm de par, tanto del motor de combustión como del motor eléctrico. Y por último tenemos el modo Off-Road, que sería para conducción por campo, que también activaría, por ejemplo, el sistema de control de descenso de pendientes. Y por último tendremos el freno de mano eléctrico, que además se conecta de manera totalmente automática, y la función Auto-Haul. Y luego tenemos estas inserciones MetalMesh también en este túnel de transmisión, en estas cortinillas, en las cuales encontramos dos posavasos con una toma de 12 voltios y tenemos aquí otro pequeño hueco y en la parte inmediatamente superior. Además son huecos que están iluminados. Y por último este reposabrazos, que como veis también está forrado en cuero con ese pespunte, en el cual encontramos dos tomas USB. Este reposabrazos, como veis este hueco de reposabrazos central, tiene una altura un poco limitada debido a que aquí están alojadas las baterías. Y en la parte de salpicadero tenemos en esta parte frontal, uniría Head-Up Display, esta unidad no la equipa. Tenemos el sistema de avisador, por ejemplo, si nos acercamos demasiado a un vehículo, nos saldrá una luz roja, no sé si nos saldrá proyectada en parabrisas. Y como os decíamos en la parte de las puertas, tenemos este mismo cuero Benova tapizado en esta parte superior del salpicadero, al igual que en las puertas. Como veis tenemos este pespunte, también en contraste, y en esta parte más inferior, junto con las inserciones MetalMesh. Vamos con la guantera de apertura eléctrica. Como os decía, tenemos aquí este botón, que si la accionamos, como veis, se nos libera esta tapa de esta guantera, en la cual encontraremos, en la parte superior, un hueco para depositar, por ejemplo, la documentación. Una guantera más que está, que tiene muy buena capacidad, está refrigerada en estas versiones, con cuatro zonas de climatización, y está totalmente tapizada. Y en la parte superior, tenemos aquí el sistema de cámara de radar, del sistema IntelliSafe, que además, como os hemos dicho antes, tiene un sistema mejorado. Tenemos este retrovisor interior, antideslumbrante, sin marcos. Tenemos los botones, el sistema Bulldog Call, que además ya sabéis, que podemos manejar, mediante una aplicación, nuestro teléfono móvil, y saber en todo lugar, por ejemplo, donde está nuestro vehículo, si está abierto o cerrado, etc. Un sistema, no solo de emergencias, sino también de ayuda. Y tenemos, en esta parte superior, dado que esta unidad, no cuenta con techo panorámico, tenemos los mandos, de la iluminación interior, en tecnología LED. Y seguiendo por el techo, tenemos los micrófonos, tanto para conductor, como para el acompañante, del sistema Bluetooth. Y tenemos parasoles, con espejo de cortesía iluminado. Además, como podéis observar, este techo está acabado, en esta tela negra, dado que estamos en este acabado, el redesign. Vamos ahora con las plazas traseras, la segunda y la tercera fila, en primer lugar, vamos a empezar con esta segunda fila, y empezamos también, por las puertas. En primer lugar, como podéis observar, tenemos estos mismos acabados, en cuero, que hemos visto, las puertas delanteras, con estas mismas inserciones, estos mismos acabados, eleva lunas, en la parte trasera, como no puede ser de otra manera. Y además, tenemos estas cortinillas, que son muy cómodas, además de estos cristales privacy, estos cristales oscurecidos, otorgan aún, estas cortinillas, aún más propiedad, a esta parte trasera. Como veis, tenemos tres plazas individuales, regulables de manera individual, cada una por separado, y las cuales son totalmente regulables, podemos regularlas en longitud, de manera individual, e incluso en inclinación. Por ejemplo, podemos regular inclinación, de las plazas, mediante este botón que vemos aquí, la regulación de la longitud, estaría en la parte inferior, de estos asientos, vamos a verlo ahora, un poco más en detalle, para que veáis las diferencias, de longitud, entre unas posiciones, y otras. Bueno, ya estamos aquí alojados, en esta segunda fila, y como veis, tengo la posición del conductor, acorde a mi estatura, yo mido unos 75, como sabéis, y tengo un montón de espacio, para las piernas. Actualmente, tengo la banqueta, posicionada en su posición, más retrasada, por lo tanto, todavía tengo margen, hacia las plazas, delanteras. Se desliza su posición, más adelantada, que es esta, como veis, aún dispongo todavía, de espacio, para las piernas, además puedo colocar, los pies, por debajo del asiento, del conductor, por lo tanto, son unas plazas, muy aprovechables, y esto lo que nos permitirá, es dejar más espacio, para la tercera fila, de asientos. Tenemos, algunos detalles, de estas plazas, en esta unidad, tenemos, dado que se trata, un T8, tenemos climatizador, en cuatro zonas, actualmente, está apagado, porque tenemos apagado el vehículo, y como, si os fijáis, tenemos un túnel, de transmisión, ligeramente diferente, puesto que tenemos aquí, alojadas las baterías, este sistema híbrido, y como veis, tenemos aquí, podremos regular, os lo enseñamos ahora, en este clip, podremos regular, de manera individual, la temperatura, tanto para la parte izquierda, como para la parte derecha. aquí tenéis, un poco más en talle, estas plazas, traseras, estas plazas, laterales, disculpad, todas las condiciones, de baja luz, pero bueno, estamos dentro del concesionario, además son las nueve de la noche, por lo tanto, no tenemos tampoco, muchas, mucha luminosidad, y como veis, tenemos también, anclajes y suffix, en cada una de las plazas, laterales, como os decía, son unas plazas, que son totalmente regulables, además tenemos la posibilidad, de incorporar, en esta plaza central, en esta plaza, que como os digo, es regulable también, en longitud, podemos incorporar, un cojín elevador, de tal manera, que por ejemplo, el niño, que se circule, en esta plaza central, vaya más cómodo, sobre todo, por el tema, del cintudo, además, por supuesto, tenemos, un reposo abrazos, con dos tomas, con dos posabebidas. Y en la parte superior del techo, tenemos los mandos, de eliminación, trasera, en este caso, dado que no tenemos, techo panorámico, está alojado, en esta parte central, y tenemos, también, asientos de techo, con un pequeño hueco, para una percha, además, estos agujeros, son correspondientes, a la red, de seguridad, de carro. Vamos a acceder, a la tercera fila, de asientos, como ejemplo, os hemos dejado, esta segunda fila, de asientos, en su posición, más adelantada, en esta plaza, y en su posición, más retrasada, tanto en la plaza central, como en esa otra, plaza exterior, para que veáis, el espacio disponible, tanto en una configuración, como en otra, para acceder, a estas plazas posteriores, simplemente, accionamos este mando, el asiento, se nos abate, se nos permite, regularlo en longitud, ligeramente, y tiene, la verdad, un acceso, bastante sencillo, y para volver a su posición, lo más cómodo, es tirar de aquí, y como veis, yo ahora mismo, tengo posibilidad, además de poner los asientos, los pies, por debajo de estos asientos, como veis, o sea que puedo regularlo, también, ir en una posición cómoda, y para mi metro 75, como veis, todavía tengo espacio, para las piernas, respecto a estas plazas, para estas plazas, de la segunda fila, en el caso de su posición, más retrasada, no toco, no llego a tocar, y en espacio, para la cabeza, todavía me sobra, esta distancia, contad con que esta unidad, no tiene, techo panorámico, pero lo dicho, son unas plazas, también muy cómodas, son el mismo diseño, de las plazas, de esta segunda fila, y tenemos detalles, por ejemplo, en esta unidad, tenemos salidas de aireación, en esta, tercera fila de asientos, tenemos, esto es de serie, en todas las versiones, tenemos estos, reposabras, estos, perdón, estos posavasos, además, tenemos un pequeño hueco, con este pequeño detalle, de la araña, y la tela de araña, un pequeño hueco, para depositar aquí, pequeños objetos, además de que, entre estas dos plazas, tenemos también, si lo podéis apreciar, en esta parte, también tenemos, un pequeño hueco, para depositar ahí, también objetos, y son unas plazas, como os digo, muy cómodas, además, que cuentan también, fijaos, como se cuidan los detalles, que tenemos también, iluminación propia, para esta, fila de asientos. Vamos con el maletero, de apertura eléctrica, lo podemos abrir, desde el mismo portón, o desde el mando, de apertura, accionamos el botón, lo mantenemos pulsado, y aquí tenemos, este maletero, en configuración actualmente, de siete plazas, con 314 litros, como veis, es un maletero, aún bastante aprovechable, teniendo en cuenta, de que están, las plazas, las siete plazas, en su posición, y tenemos, como veis, aquí, un pequeño hueco, para depositar, pequeños objetos, por ejemplo, puede ser interesante, este hueco, para, por ejemplo, el cable de carga, depositarlo ahí, en esta parte de aquí, y luego tenemos, un pequeño, doble fondo, donde encontramos, el sistema de carga, el sistema de reparación, de pinchados, además, como podéis ver, tenemos el kit, aquí, de primeros auxilios, y para plegar, estas plazas, sería tan sencillo, como accionar, este botón, se nos pliegan, los reposacabezas, y, como veis, nos quedan, una superficie de carga, totalmente plana, y una superficie, además, de más de, 600 litros, de capacidad, tendremos, también tenemos, esta bandeja, cubre equipajes, la tenemos desmontada, ahora, para poder abatir, y desabatir, estos asientos, pero, para que no nos interceda, por ejemplo, con los cinturones, de esta tercera fila, podemos colocar, las hebillas, en esta parte lateral, y, de esta manera, no nos interfiere, con estos raíles, además, veis, que como tenemos, el climatizador, de cuatro zonas, también tenemos, en esta unidad, la climatización, para la tercera fila, de asientos, como hemos visto, en esta parte, y, son, un maletero, la verdad, es que es, muy, muy importante, si vamos, a estas plazas, de la segunda fila, y, accionamos, este mando, este mando, que tenemos, que hemos visto antes, podemos, plegar, también, si accionamos, esta tira, ahí está, y, si vamos, hasta la otra, plaza lateral, vamos a enseñaros, la capacidad total, ahí está, con una sola mano, veis, que es un manejo, muy sencillo, y aquí tenéis, la capacidad total, de carga, es una capacidad, de muy generosas, dimensiones, yo calculo, que en longitud, entrarían, aproximadamente, objetos, hasta dos metros, de largo, incluso más, y es un maletero, como veis, muy, muy capaz, en estos, 4,95 metros, de largo, de este, Volvo XC90, sabéis, que podemos tener, portón, con apertura gestual, en el caso, de tener acceso, sin llaves, todavía no lo tiene, y para cerrar vehículos, simplemente, pulsaríamos, este botón, vamos con la parte técnica, para ello vamos a abrir el capó, y, antes de ver, el capó, vamos a hablaros, de la carga, de las baterías, tenemos unas baterías, de 12,6 kilovatios, alojadas, en ese túnel, de transmisión, de tal manera, que no, restan espacio, al habitáculo, es un sistema, que está muy bien pensado, por parte, de Volvo, y que incluyen, estas versiones, T8 Twin, pues incluyen, este cable de carga, que como veis, podemos, cargarlo, desde un cable normal, es un enchufo normal, desde nuestra casa, como veis, en la aleta, delantera derecha, tenemos la toma de corriente, que es la que habíamos enseñado, la parte del exterior, y sería tan fácil, como coger, este, cable, e introducirlo, en esta toma de corriente, además veis, en el momento que lo ponga, se me bloquea, ya no me dejará sacarlos, algo que le vuelva a dar, al mando de apertura, y veis que actualmente, con esa luz, verde parpadeando, el vehículo, actualmente, está cargando, aunque en este caso, las baterías, ya estaban totalmente cargadas, o casi cargadas, y de hecho, veis, que nos aparece, un mensaje, de que el vehículo, está cargando, ahí quizá lo podáis ver, ahí está, y que el vehículo, estará totalmente cargado, aproximadamente, en una hora, y 45 minutos, el tiempo total, estimado de carga, para una carga completa, desde cero, hasta 100%, aproximadamente, un cable, en una puesta, en un enchufe, como podemos tener, en nuestra casa, es aproximadamente, unas 8 horas, siempre, por ejemplo, que tengamos acceso, por ejemplo, a un wallbox, que tenga mayor potencia, que un enchufe, doméstico convencional, tendremos una carga, en un tiempo menor, como veis, además, este dispositivo, actualmente, regula, la potencia de carga, en función, de la instalación, que tengamos conectada, por lo tanto, nos podemos preocupar, del vehículo, por lo demás, desde la aplicación, Volvo on Call, podemos ver, también, el estado, de la carga, todo esto, en cuanto a este sistema, ahora vamos, con este capó, motor, accionamos, desde este mando, que tenemos aquí, a la izquierda, y vamos a comentaros un poco, en principio, la gama que tenemos de motores, en cuanto a motorizaciones, para este Volvo XT90, y luego, os voy a comentar un poco, nos vamos a centrar, en esta versión, T8 Twin, en primer lugar, tenemos, un motor diésel, actualmente, que es la versión, Mile Hybrid, que ya habéis visto, en el XT60, en este caso, solo tenemos disponible, la versión B5, que sabéis, que combina, ese motor diésel, de 235 caballos, con ese motor eléctrico, que ayuda, en momentos puntuales, y en la arrancada, a ese motor de combustión, y en este caso, el diésel, como os decimos, con esa potencia extra, de 14 caballos, y esa batería, de 48 voltios, que le permite, tener la etiqueta, eco, en un escalón superior, o en el mismo escalón, por así decirlo, de potencia, tenemos la versión T5, gasolina, de los 150 caballos, y ya sabéis, que ha desaparecido, la versión T6, ya no se vende, en nuestro mercado, la versión T6, que viene a equivaler, de hecho, el motor de gasolina, es exactamente, el mismo que tenemos, en esta versión, T8 Twin, y luego, por encima, solo tendríamos, por todo el momento, esta versión, como vemos, esta versión T8 Twin, que como hemos dicho, ya, a lo largo de este vídeo, es esta versión, híbrida enchufable, que combina, un motor de gasolina, en este caso, de dos litros de cilindrada, cuatro cilindros, y doble sobrealimentado, tanto por compresor, como por turbo, por lo tanto, tenemos un rango de potencia, una entrega de potencia, muy lineal, y, ¿qué potencia tiene? Tiene 303 caballos, una potencia, bastante significativa, para un bloque, como decimos, sobrealimentado, doble sobrealimentado, y tenemos también, 400 Nm de par, además, un par que viene, gracias a ese turbo, y a ese compresor, muy bien distribuido, con una curva de par, muy plana. Este motor, como os digo, es el que mueve, el que moverá, el eje delantero, también ha ayudado, por otro pequeño motor eléctrico, y, además, viene asociado, dado que es un sistema híbrido, al motor eléctrico, de 87 caballos, y 240 Nm, que mueve, al eje trasero, por lo tanto, tenemos un sistema, en el cual, el motor térmico, solo puede mover, las ruedas delanteras, y el motor eléctrico, es el que mueve, el eje trasero, las ruedas traseras. Esto quiere decir, que no hay conexión física, entre el eje delantero, y el eje trasero. Y eso es debido, a que, además, una de las razones, es que, tenemos las baterías, como os hemos dicho, alojadas, en ese túnel, de transmisión. La pregunta, que os haréis es, y que pasa, si por ejemplo, en este modo, de, por ejemplo, queremos circular, siempre con tracción, a las cuatro ruedas, y no tenemos batería. Pues bien, hay un sistema, y un modo de conducción, como hemos visto, en la parte del interior, que fuerza, a las ruedas delanteras, al motor térmico, mejor dicho, a dar batería, a generar electricidad, para cargar las baterías, y las baterías, a su vez, dan corriente, a ese motor eléctrico, por lo tanto, nunca vamos a tener comprometida, esa tracción integral, a las cuatro ruedas, aún no teniendo, carga, en este, en estas, como os digo, en estas baterías. Por lo tanto, es un sistema, además, que funciona muy bien, un rango estimado, unos 45 kilómetros, entre 41 y 44 kilómetros, de autonomía, además, como os hemos dicho, tenemos también etiqueta cero, en este, en este Volvo XT90, y tenemos unas prestaciones, también bastante destacables, con un 0 a 100, en 5,4 segundos, tenemos una velocidad máxima, limitada, de 230 kilómetros por hora, y dado que el motor eléctrico, empregado a la potencia, de una manera muy lineal, tenemos una respuesta, también muy contundente, al acelerador. Y otra novedad, de los Model Gear 2020, es que tenemos frenos, brake by wire, esto lo que quiere decir, es que tenemos frenadas, media libre cable, no hay conexión física, entre el pedal, el freno, y los discos, por lo tanto, es, como os digo, otra de las novedades, además, de un mayor, unas nuevas baterías, con una mayor eficiencia, que promete, hasta un 15%, de mejora, de eficiencia global. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!